Música Amigos de Iberoamérica, qué gusto saludarlos. Y bueno, ¿quién nos ha preguntado cómo será el mundo de aquí a 100 años? Por supuesto no hay forma de averiguar el futuro, pero lo que sí es bastante predecible es que si no cuidamos y dejamos de contaminar nuestro planeta y nuestros recursos, seguramente en 100 años estaremos preocupados buscando otro planeta donde vivir. Y para que esto no suceda, preste atención a los siguientes consejos para seguir cuidando nuestro planeta. El planeta está en estado crítico. Según un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2014, 7 millones de personas mueren por año a causa de enfermedades derivadas de la contaminación ambiental. Aunque los niños solo representan el 10% de la población mundial, más del 40% de las enfermedades recae sobre ellos. Una canilla perdiendo una gota por segundo desperdicia 30 litros de agua por día. Una persona puede cambiar el mundo, porque cada persona es el mundo. Una serie de pequeños tips pueden ayudarnos a vivir en un planeta más habitable. Modificar los hábitos alimentarios es una de las formas más sencillas de afrontar el cambio climático. Científicos aseguran que la industria ganadera es la responsable del 5% de gases de efecto invernadero en nuestro planeta. Eliminar la carne de la dieta por lo menos un día a la semana es suficiente. Por ejemplo, bajando de tres a dos veces por semana. Hay otros alimentos como las legumbres, que son fuentes de proteína y pueden reemplazar nutricionalmente a la carne. Cuidar la energía es importante para el planeta y para el bolsillo. Desenchufando todos los cargadores cuando no se están usando, apagando la computadora por las noches y lavando la ropa con agua fría, se ahorra mucha energía. Y si al enchufar el celular lo ponemos en modo avión, tarda la mitad del tiempo en cargarse. Amigos, todavía estamos a tiempo de impedir que el planeta se convierta en una realidad catastrófica para todos. Por eso, comparte a ustedes estos consejos con su familia, sus amigos y estaremos así evitando que las futuras generaciones se resignen a vivir en un mundo 100% contaminado. Muchas gracias a la Universidad Nacional 3 de febrero en Argentina.